Bueno, hola a todos. Siguiendo con el tema del COVID, las cosas están súper rudas todavía. Sigo pidiendo, por favor, la colaboración de todo el pueblo de Carabobo y la conciencia sobre todo del pueblo de Carabobo. Ya habrá tiempo para las celebraciones, ya habrá tiempo para volver a abrir, ya habrá tiempo para volver a la normalidad. Es necesario que todo el mundo tenga un pedacito de responsabilidad en esto. O sea, por muy pequeña que pueda ser, todo el mundo tiene que ayudar y todo el mundo tiene que apoyar. Esto no es una tarea ni una responsabilidad ni mía, ni del presidente, ni del gobierno nada más. El gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer y lo está haciendo. Ahora, esto es un tema muy delicado por el que está pasando el mundo entero y nuestro país. Entonces, todos tenemos que coger conciencia de lo que está pasando. Claro, no puede ser nada más la cara pegando gritos y llevando sorpresas a la gente por ahí. O sea, la gente tiene que entender que estamos en cuarentena radical y que la cuarentena radical se decretó, bueno, porque los hospitales están abarrotados de gente con COVID y la gente está muriendo. Entonces, ¿eso no es suficiente como para que la gente coja conciencia? ¿O es que usted no conoce a nadie en su barrio, en su urbanización, en su trabajo, en su familia que se haya muerto de COVID? ¿Usted no conoce a nadie que se haya muerto de COVID? Esto es mentira. Esto es una manipulación que tiene el gobierno. No me jodan. Por el amor de Dios. Bueno, en mi caso, en Carabobo, que me toca a mí gobernar, yo estoy siendo muy inflexible en el tema de las normas de la cuarentena. O sea, no quiero ver negocios que no sean priorizados, abiertos, con gente adentro, que sean más vivos que los demás. Ni fiestas, ni nada por el estilo. Porque le llega la policía, se los lleva a presos y después no quiero con mi quita. La gente tiene que entender o por las buenas o por las malas. O sea, pero tiene que entender que en este momento hay que estar encerrado. Y solamente las cosas de estricta índole prioritaria son las cosas que pueden estar operativas. Yo ahorita tengo un gran operativo del gas en todo el estado, con sus debidas normas de bioseguridad para los choferes, los operadores. Pero ¿por qué? Porque necesito llevarle gas a la gente. Pero si usted no está en una situación de un sector priorizado, lamentándolo mucho, se tiene que quedar en su casa encerrado. Y en su sitio de residencia es donde mayor contagio hay. Porque no es en la calle, en el comercio, ahí también, pero en la casa es cuando uno se relaja con el vecino. Y usted no sabe qué vecino, qué cuñado que lo vino a visitar, un hermano, una hermana, tiene COVID asintomático, se lo pegó a su mamá o a su tía o a su suegra que tiene setenta y pico de años y ¡plan! Y se quedó en el aparato. Así es que suceden todas estas cosas. Yo no me las estoy inventando. Estos son relatos de la gente, de lo que pasa a diario. Entonces, por eso es que no es una cuestión solamente del gobierno, señores. Todo el mundo tiene que apoyar en esto. Tienen que ayudar. Al final, no es para ayudar a la Cava ni para ayudar a Maduro, para que se ayuden ustedes mismos, para que se protegan ustedes mismos. Ustedes, sus hijos, sus familiares, sus seres queridos, sus amistades, su entorno, sus vecinos, todo. Esto está en el aire, en el aire. Ya está tanto. No, no, no podamos liquidar este virus con fármacos, antivirales, vacunas y todo lo que ayude a esto. Bueno, habrá que seguir lidiando con esta situación. Estamos haciendo un gran esfuerzo de medicamentos para atender a la gente. Las vacunas que nos han llegado se han repartido, hacen falta más, por supuesto, están llegando. Y el gobierno está haciendo un gran esfuerzo en medio de este puto bloqueo, chico. El gafo ese que todavía dice que soy encargado y atacó y le dio al becerro ese. Dios mío, ¿qué le dice a la gente a veces a la cabeza, chico? Pidiendo todavía sanciones y bloqueos para este país. Hay que verle la cara, chico. Hay que verle la cara en medio de esta pandemia, vale. Yo no entiendo, mano. Yo no entiendo, no entiendo. No entiendo, de verdad. No entiendo. Bueno, estoy viviendo para Valencia. Autopista está impecable. Impecable, impecable. Bueno, chao. Pila, por ahí vienen unos chalecos para los infractores, ya los puse por aquí mismo, por el Instagram. 17. no entiendo, no entiendo.